Gracias por la invitación, feliz de estar aquí en Ecatepec, un gran reto, obviamente, imagínate las unidades económicas que hay aquí en Ecatepec, entonces, pues, un operativo muy interesante, necesitamos la ayuda de todos ustedes. Ok, también nos acompaña nuestra compañera Ángeles Martínez, que estará acompañándonos en la transmisión del día de hoy. Hola, mucho gusto, mucho gusto que nos pueda acompañar el día de hoy aquí en las instalaciones. Gracias, gracias, Anuel, pues ahora sí que también nuevamente agradecerle para nosotros la difusión, ahorita que la gente conozca qué es lo que estamos haciendo, es uno de los proyectos más importantes, es el cimiento de toda la economía, la fotografía, entonces, bueno, los cienos económicos son muy, muy importantes para nosotros, ¿no? De hecho, esto va a ser nuestro tema principal, los cienos económicos, y ya para empezar a abordar todo este tema, yo le quería preguntar también, como primer pregunta, ¿qué son los cienos económicos? Bueno, mira, los cienos económicos es la manera en que nosotros como instituto sacamos una radiografía de lo que hay en el país, ¿sí? Y lo que vemos es cómo está la estructura de los establecimientos, cómo se están manejando, cómo se está desplazando, cómo se está dando la manufactura, el comercio, el servicio, el transporte, la pesca. Entonces, de todos esos sectores, nosotros tenemos que saber qué está pasando, ¿no? Pero además, pues, cuáles son sus necesidades, cuál es la problemática que tienen. Ahora, este censo se vuelve muy, muy relevante porque pasamos la pandemia. Entonces, después del 2020, hay muchas cosas que yo creo que se tienen que ver, y bueno, yo creo que este ejercicio censal nos va a permitir captar todas esas inquietudes. Sí, claro. Y como ves, pues, hubo muchas situaciones complicadas donde alguna gente tuvo que cerrar establecimientos por la misma condición, no podíamos salir a la calle. Entonces, todo eso lo vamos a estar midiendo, vamos a estar viendo en nuestros recorridos que estamos haciendo. Si en su momento, lo que tenemos como referencia del evento anterior, que fue el 2019, ¿qué hay ahora en su lugar? O si continúa el mismo establecimiento. Entonces, es una parte de ver, así como, por decir, la demografía de los establecimientos, ¿no? Cuántos quedan, cuántos mueren, pero sobre todo entendiendo la problemática. Claro. Y nos podría comentar, ¿cómo podemos entender nosotros cuál es el objetivo general de los centros económicos de los establecimientos, las unidades económicas? Bueno, yo creo que yo creo que es una manera de ver cómo está la estructura. De hecho, decía yo hace un momento, los establecimientos, las unidades económicas. A partir de eso, es como yo puedo implementar política pública. ¿Cómo? A través de las necesidades, porque los centros económicos nos dan información a nivel de manzana. Sí. Entonces, esta desagregación permite que, si ustedes quieren hacer un estudio muy particular aquí en la zona, podemos saber qué es lo que está aconteciendo. Entonces, pues, el objetivo básicamente es que la gente tenga información para la mejor toma de decisiones desde el punto de vista de qué puede invertir, ¿no? Sí. ¿Qué es lo mejor que se puede dar aquí en la zona? Como un registro. Como un registro, efectivamente. Más que nada, ahorita que ha ido cambiando todo, como en el inicio de la pandemia, pues, completamente cambió todo, todo. Sí, sí. Mira, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo ahorita es el... Hacemos un recorrido puerta por puerta. Ok. Y preguntamos si en las viviendas hay actividad económica o no. Entonces, sabemos que muchas de las actividades ya se migraron a las viviendas. Entonces, bueno, pedirle a la ciudadanía que nos ayude. Nosotros nos acercamos. Entonces, aquellas personas que tengan alguna actividad económica, también estamos indagando esta parte. Recuerden que toda la información es confidencial. Sí. Simplemente es para entender toda la economía que hay en el país. Por eso es que tocamos puerta por puerta y así como los establecimientos que se ven al frente de calle, bueno, pues, también eso, obviamente, pues, sin ningún problema los captamos. Ok. Bueno, y en este caso, en el Estado de México a nivel nacional, ¿cuándo iniciaron los Centros Económicos de Seguridad? Bien, pues, apenas acabamos de iniciar. El 6 de febrero, el 6 de febrero dimos el arranque. Nuestra doctora Graciela Márquez y, bueno, hubo una rueda de prensa, se manejó. Y una de las cosas que, si me permiten comentarlo, ¿no? Alejandro, es de que, bueno, este operativo lo levantamos del 6 de febrero a la parte de mayo, en la parte, en lo que es, lo que es masivo. Ya después tenemos otro tipo de establecimientos que son más grandes, en donde tenemos otros grupos importantes para ver transporte, pesca, minería. Entonces, y nos vamos hasta lo que es casi finales de año. Entonces, básicamente todo el año vamos a andar tocando, tocando. Tuvo su planeación, ¿no? Tuvo su planeación. Y esa etiqueta, que es la que, de alguna manera, nosotros, pues, obviamente, al momento de terminar la entrevista, colocamos una de las cosas que nuestra presidenta y que queremos también transmitirle a la ciudadanía, que esa etiqueta la tome, no como algo de que, ay, mira, este, híjole, ¿dónde la pongo? No, al contrario, es una alianza que tenemos sociedad INEGI. Sí. Entonces, yo creo que, Alejandro, Londra, si ustedes en algún momento o después quieren hacer algún estudio de mercado, necesitan información, pues que tengan presentes que ahí está la INEGI. Ahí está la información. Ahí está la información. Entonces, es como recordar que en todo momento, todo lo que se hace es para uso de la ciudadanía, para los diferentes sectores. Así es. Y, ok, ¿y cuáles son los alcances de este tipo de eventos? ¿Qué tipo de datos se van o se obtienen? Bueno, ahorita, lo primero que nosotros estamos preguntando y dentro de la temática que se maneja, obviamente son los datos de identificación, saber el establecimiento, cuál es la razón social, el nombre del establecimiento, el personal ocupado, que es fundamental, conocer si son pequeños, grandes, medianos, las remuneraciones, tus ingresos, si manejas la parte de uso de tecnologías. Comentábamos ahorita que después del 20 de año, todos nos adelantamos, ¿no? Aunque no quería, pues adelantarnos a esta cuestión de uso de tecnologías, la parte de activos fijos. Entonces, son preguntas que decirle a la ciudadanía, siéntanse seguros, toda la información que se capta la hacemos a través de unos dispositivos, son dispositivos que al momento de estar contigo, Alondra, capto la información, esta se encripta, ¿sí? Y diariamente se envía la información. Una vez captado, se cierra el cuestionario y ya no se puede visualizar. Entonces, esto para que tengan la seguridad de que efectivamente toda la información, pues siempre, este, es cuidada, es creo que nuestro deber como INEGI y siéntanse con esa tranquilidad al momento de proporcionar. Sí, la información que va a estar segura y que solo ustedes van a poder obtener. No, la parte que escribimos de nuevo, o sea, solo una persona. Ah, claro, sí, yo creo que la parte de confidencialidad es, recuerden, nosotros levantamos estadísticas. Entonces, toda la información que ustedes nos brindan es para uso como tal, ¿no? No tiene ningún otro propósito, no tenemos que estarlo pasando a ninguna otra instancia fiscalizadora, ni mucho menos, al contrario, simplemente como sociedad es entendernos qué es lo que estamos viviendo, cómo nos estamos dando y creo que el INEGI es eso, ¿no? Es captar esas grandes fotografías de los momentos que vivimos y así como hicimos el de población, bueno, ahora nos toca la parte del económico que se hace cada cinco años en los terminados en cuatro y en nueve. Ok. Pero tienen su tiempo, ¿no? Sí, 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 son cada cinco años los, este, los de población son cada diez, pero precisamente esta parte de cinco años es lo que permite hacer todo un barrido y la actualización de lo que tenemos. Hay un producto que a lo mejor muchos de ustedes conocen que es el directorio de unidades económicas, que es la manera donde podemos ver qué es lo que hay en las áreas, bueno, eso es lo que estamos actualizando, pero obvio, sin violentar nada de la información. Si en alguna manera, en lugar de la razón social, viene el nombre de la persona, nunca publicamos el nombre de la persona. ¿Por seguridad? Por seguridad. Entonces, creo que todas esas medidas son importantes, gracias por permitirnos transmitir esto, porque bueno, yo creo que en la medida que la ciudadanía se sienta tranquila de lo que estamos captando y la forma en que se cuida esa información, pues creo que va a ser de gran ayuda para que de manera exitosa podamos captar esta información y que al mes de mayo, si nos invitan, de nuevo, poderles decir, ¿saben qué? Miren, ya estamos logrando la meta, ahora ya vamos con la etapa de establecimientos grandes, pero ya en lo masivo, en andar en las calles, pues ya lo logramos, entonces creo que estos espacios nos ayudan mucho para decirle a la ciudadanía nuevamente. Y te convierta. Así es. Ok, bueno, entonces en el Estado de México, ¿cuántas personas van a levantar esta información que usted está comentando? Bueno, tenemos ahorita para esta etapa del masivo, mil novecientas personas, hablando de puros sensores, ¿sí? Gente que está tocando puerta por puerta, obviamente tenemos otro grupo de figuras para la parte del sistema, la parte administrativa, pero en lo que están tocando puerta por puerta, mil novecientas personas a nivel de la entidad. Ok, bueno, y entonces para todo esto, pues necesitamos generar confianza. Nosotros, ¿cómo podemos saber quiénes son los entrevistadores? ¿Cómo se presentan? Bueno, aquí una de las cosas importantes, hay un sitio que se llama Censos Económicos 20-24 por internet. Si ustedes entran a ese sitio, se despliega toda la información general de los centros económicos. Aquí tenemos la credencial, ¿no? Que es básicamente la que estaríamos portando, ¿no? Aquí con el... Con la información. Con la información. Pero además, a partir de un QR o de la misma página, ustedes pueden verificar que la persona que visita su hogar es esta. Entonces, adicional a esta parte de la credencial, nosotros entregamos un oficio, ¿sí? Personalizado, en donde señalamos el nombre de la persona, qué es lo que tiene, cuál es el propósito. Pero lo más importante, ¿no? Teléfonos de contacto, en donde podemos ver cualquier inquietud. Y ahí se puede ver que en el momento de la persona que está en tu puerta, sabemos que ahorita hay muchos proyectos, ¿no? Hay muchas dependencias que andamos en campo. Entonces, para nosotros es importante hacer la diferencia del distintivo, que como pueden ver es el chaleco, pero pues también tenemos la gorra, la credencial, la mochila que es azul. Y como me comentaba, también venía firmado. Ah, claro. Y estos, yo los firmo, o sea, todos estos oficios, pues obviamente sabemos que la ciudadanía tiene que sentirse segura de lo que está dando información y que la persona que está... Ok. Entonces, todas esas personas van a traer este carnet, ¿no? Que está comentando. Así es. Porque no hay como que una... O sea, si no lo tienen, no es de... Y también cuenta con una vestimenta especial, quiero pedirlo, ¿no? Sí, la vestimenta, que como les digo, ahorita nada más traje el chaleco, no traigo la gorra, pero obviamente, no sé si se pueda visualizar, no sé si se alcance a ver. Sí, sí, claro. Este, que esta es la parte que podemos observar de nuestro uniforme, donde estamos visualizando el chaleco, la credencial, el dispositivo, este, la mochila, todo lo que de alguna manera nos distingue, todo lo que tenemos que traer como personal del instituto. Sí, pero nuevamente insisto, si quieren corroborar la información, a través del sitio de censos económicos 2024, pueden entrar a la página y verificar en ese momento si la persona que está en establecimiento o que está tocando la puerta para preguntar si hay alguna actividad dentro de la vivienda, pues es personal del instituto. Y cualquier cosa, nos lo reportan. Tenemos un número también de atención a los usuarios a nivel nacional, que es el 800-111-4634. Lo repito nuevamente, 800-111-4634. Y a partir de este número, ustedes también pueden hablar. Y del Hall Center nos mandan a la entidad correspondiente la inquietud, ya sea de la persona o que se quejan porque a lo mejor hay una mala atención. O sea, cualquier tipo de situación la pueden ustedes transmitir. Y lo que queremos es garantizar que ustedes se sientan cómodos y que nos ayuden a lograr con éxito este centro, porque como saben, es un gran reto en la entidad. Somos los que tenemos más unidades económicas. Sí. Ok. Ok, muy bien. Bueno, ya hablamos de las personas, pero ahora hay que hablar de los establecimientos. ¿Cuántos establecimientos hay en el territorio mexicano? Bueno, lo que tenemos una... Ahorita tenemos una proyección, como saben, pues es eso ahorita una estimación. Tenemos planeado más o menos 780 mil establecimientos, ¿sí? Que es lo que nosotros pretendemos encontrar después de esta situación que vivimos todos de la pandemia. Bueno, entre los que murieron, entre los que nacieron, bueno, tenemos una proyección de 780 mil establecimientos a nivel de toda la entidad. Ok. Ok. ¿Y nos podría decir quiénes son los que pueden contestar todos estos cuestionarios? Ok. Bueno, eso es sumamente importante, ¿no? Bueno, de entrada, como son establecimientos, la mayoría son pequeños, que ahorita que estamos en el masivo, pues preferentemente el dueño. Sí. ¿Sí? Que esté tranquilo de lo que está dando la información. O bien, puede ser si tienen algún administrador, si tienen un contador o alguien que conoce la información de la familia. Bueno, en ese sentido estaríamos aplicando. Es un cuestionario básico que, bueno, de alguna manera va guiando y se va validando la información para que al momento de que cerremos el cuestionario no tengamos que regresar. Ah, sabes que esta reconsulta, ¿no? Creo que las inquietudes que se tengan, las inconsistencias, se preguntan en ese momento. Ok. Otra pregunta. ¿Qué les preguntan a los informantes? Bueno, lo que decíamos ahorita en la temática, ¿sí? Es un cuestionario básico, son 72 preguntas, no todas obviamente aplican, pero va a depender de lo que se tenga. Pero lo primero que te digo, pues, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu establecimiento? ¿Qué razón social tienes? ¿A qué actividad te dedicas? A veces es una cortillería, es una tintorería, o sea, ¿hacia dónde se está haciendo? Pero sobre todo, hay veces que en un establecimiento se combinan dos actividades. Entonces, lo que yo les pregunto, el entrevistador es, ¿qué actividad es la que es preponderante en el establecimiento? Y sobre eso profundizamos más con la actividad principal, que eso es lo que preguntamos. El personal, ¿cuántas personas están ahí? En el personal ocupado puede ser remunerado y no remunerado. Muchas veces, si yo soy el propietario, pues, a lo mejor no tengo remuneración y, bueno, lo hacemos. La edad del negocio, ¿cuándo nació el negocio? La categoría jurídica, los gastos del negocio, los ingresos, las materias primas, dependiendo de la actividad, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de manufactura. Los activos, los activos es tan variable, ¿no? En una tortillería, pues, el activo va a ser quizá la máquina, en una tienda quizá los refrigeradores. Entonces, cada una de las cosas van siendo variadas. El uso de las tecnologías y si el negocio lleva registros contables. Yo creo que es una de las cosas también importantes que se tienen que tener si tienen seguridad social, ¿no? Sí, eso. Para determinar esta parte de la formalidad o informalidad que tenemos en las unidades económicas en la entidad. Sí, creo que eso es lo que también, ¿no? Sí. Sí, porque a partir de eso, pues, hay un apartado de problemáticas que me parece muy importante. Creo que le estamos dando voz a la gente para que pueda manifestar aquello que se transmite directamente en los resultados que van a estar ya los oportunos en los primeros días de enero del 2025. Entonces, la tecnología nos permite generar información muy rápida y creo que este tipo de voz, pues, es importante que en la problemática también ustedes lo extrañen. ¿Tiene algún mensaje final para todos nuestros radioescuchas de que nos pueda volver a decir cuándo empiezan los entrevistadores a...? Bueno, pues, nuevamente decirles que estamos del... iniciamos este 6 de febrero, estamos terminando en mayo la parte masiva. Entonces, nuevamente, el personal va a haber totalmente identificado, como lo habíamos mostrado. Cualquier inquietud, bueno, ya dejamos los teléfonos para que ustedes corroboran. Siéntanse cómodos ante la duda, de verdad, pregunten, están los teléfonos, con el oficio que lleva el medio informático pueden marcarnos. Lo importante es que en la medida que ustedes se sientan con esa apertura vamos a tener información de calidad y dado que los censos son declarativos, pues, en esa medida vamos a tener mejores decisiones y creo que nuestra entidad lo merece, creo que somos una entidad grande y, bueno, este censo tiene que ser también, como los otros, pues, exitoso porque es para la ayuda de todos. ¿Se podría presentar de nuevo para nuestra... Ah, claro que sí. Bueno, mi nombre es Roberto Belmond Muñoz, coordinador estatal México-Oriente. En la entidad, por ser tan grande, hay dos coordinaciones estatales. Tengo un homólogo que está en Toluca, el doctor San Bernández Vergara. A mí me tocan los municipios conurbados, los 54 municipios, pues, que tenemos la mayor concentración de población y de esta manera es como atendemos, pues, las necesidades en la entidad. Más que nada, pues, agradecemos su tiempo y que nos haya dado toda esta, pues, información, más que nada, porque existe, pues, mucha comunidad que no sabe que, pues, va a llegar toda esta información a lo que es el INEGI, que van a llegar entrevistadores, cómo van a llegar, qué preguntas nos tienen que hacer, que no llegue, pues, otra gente que a lo mejor nos quiera confundir y que, pues, demos información que no. Sí, yo creo que eso que dice, ante la duda, por favor, invitarles a que accedan a la identificación, ¿no? Entrar al QR o verificar a la página para ver que la persona efectivamente es del INEGI y si no, reportarlo. Entonces, creo que de esa manera podemos actuar y, entre todos, cuidarlos, porque sabemos que, bueno, la seguridad también es parte de una responsabilidad de ambas partes. Claro. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo el día de hoy. Le agradecemos mucho que nos acompañara el mexiquense, Alondra Ángeles y... Alejandro. Pues, gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias a ustedes.